Ustedes saben, porque no hemos conversado mucho, estamos convencidos que los gobiernos locales tienen mucho y deben hacer mucho en materia de seguridad, y sobre todo en nuestra ciudad, en materia de prevención. Nosotros diariamente, semanalmente, hacemos propuestas, propuestas vinculadas a la seguridad, al control, al orden, pero fundamentalmente porque estamos convencidos que el Ejecutivo tiene que tener un rol de liderazgo en el tema de seguridad. La situación en la ciudad de Santa Fe no es una situación que tengamos que naturalizar vinculada a la violencia o vinculada a la inseguridad. La provincia de Santa Fe tiene un problema muy grave de seguridad hace muchísimo tiempo, no es solamente una circunstancia asociada a este gobierno en particular, y al gobernador Perotti en particular, pero sí es cierto que, desde mi punto de vista, ha habido durante estos dos años políticas muy erráticas en materia de seguridad en la provincia, en un contexto donde si vos no tenés políticas activas de combate al narcotráfico y a la criminalidad organizada, eso avanza, es como la hiedra, no la cortás, crece. Entonces me parece que ahí hay un debe muy, muy importante del actual gobierno que debe ser abordado rápidamente, obviamente al gobierno le queda un año y medio de gestión, no tenemos hasta el presente resultados significativos en atrapar nuevas bandas, en decomisar cargamentos, en mejorar la policía de la provincia, en tener conductas claras respecto de personas que están desde la política investigadas en materia de narcotráfico, todo eso tiene que ser abordado y tiene que ser liderado por el gobernador, evitando que cada uno de esos factores se profundice a lo largo del tiempo. No es posible, y quiero ser absolutamente claro, que haya personas dentro de los poderes políticos del Estado santafesino que estén siendo investigados o intentando ser investigados por fiscales en la provincia de Santa Fe, que sigan en sus cargos. Si esas personas siguen en sus cargos, hay un proceso electoral el año que viene, es de esperar de que esas personas no sean promovidas para que busquen su reelección por parte del partido en el gobierno.